Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas, chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age! Hoy es sábado, sabedete y disculpadme un segundillo. Vale, que tengo aquí a los dos perros dormidillos, pero espero no despertarlos, la verdad, con mis voces impresionantes. Pero bueno, hoy, como ya he dicho, es sábado, sabedete y vamos con el reaccionando. En este caso vamos a hacerlo de nuevo con Jäger Hinser 2, así que a ver qué tal. Dice por aquí, Ubisoft debe remover los paquetes, me han dicho, los alfapacks duplicados de Rainbow Six Age. Y yo digo que tiene toda la razón del mundo. Por eso, bienvenido a la bata gamer, la verdad, la bata gaming de hace más años que nada. De hecho, la bata tiene muchos años. Mucha gente ya me ha dicho que la cambie, que parece de viejo, pero a mí me gusta, la verdad. Le cogí cierto cariño y yo no me vendo, la verdad. Está muy chula. ¡A mal lío! ¡Ale, perro! Pero, apoyen, obviamente, los vídeos con un buen likecito, que no me apoyen los vídeos con nada, eh. Muy mal. A ver. Ah, es que esto es una castaña, gente. O sea, de hecho, ya han dicho, ¿vale? Para que solo lo sepáis, han dicho que los paquetes alfapack de eSport que sean duplicados, ¿vale? En lugar de darte las chapitas, te van a dar puntos del, ¿cómo se llama? Del pad, del pad, ¿vale? Según han comentado. Es que a mí me pasó esto de abrir no sé cuántos y que, literalmente, tres cuartas partes de los abiertos fueran duplicados. En plan, vaya puta mierda, ¿sabes? Y es que tampoco te dan casi nada. ¿Cuándo te dan? A ver, 3.85. Ah, bueno, a ver, te dan mil y algo. Pero, joder, ya que has estado tantísimas horas esperando o haciendo todo esto, ¿sabes? En plan, qué mierda, ¿sabes? La verdad, en plan, qué feo. Que estés ahí horas viendo directos tal y cual para que luego pase esto, ¿sabes? Que toquen todos súper repetidos. Fíjate, de 15, otra vez, what the fuck, lo ha tocado 18.000 billones de PC. De 16, 11 han sido repetidos, gente. De 16, 11 repetidos, what the fuck. Eso, que ya han dicho en la nueva temporada que va a ser así, ¿vale? Que los alfapack de eSport, ¿vale? De estos, los van a dar en, ¿cómo se llama? En puntos de, mira, qué guapo esto. Guapo y cerrada, la verdad. Eso, los van a dar en Battle Pass, ¿vale? Claro, entre alfapack y Battle Pass me lío. Uh, sí, cuatro, sualo, perrito. What? What the fuck. Vale, voy a tirar la garganta. Esto lo he visto yo. De hecho, solo vi esto. Esto de aquí, ¿sabes? Ah, pues no, esto no lo vi. ¿Qué cojones ha pasado? ¿El multiverso? ¿Speedman? ¿Eres tú, Speedy? Se lo come tres balas. ¡Hola! Wow, puercito. Pogacito, la verdad, pocacito. What the fuck. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué mentira! ¡Madre mía! ¡Mario! Mira el tío ahí. ¡Mario! ¡Hasta luego! ¡He volvido! ¡Sí, te he vuelto! ¡Ahí! ¡Ahí! Lo peor que no sabe si está tirado. O sea, ya no lo remata, claro. ¡Eh! ¡Una vergoña! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! La Kali ha fallado. Realmente ha fallado pegado, tú. ¡Hoy va! ¡Wow! Ojalá me hubiera salido eso a mí alguna vez, la verdad. Pero no, soy así desgraciado. Se mata, se mata, se mata, se mata. Hace modo repetición. Eso era para haberse matado, yo creo, ¿eh, gente? De tantísima altura que ha caído. En plan, soy un malo piso. Voy a matar a alguien, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vergóña! ¡Qué buen tiro! La verdad, qué bueno, qué bonito. ¡Eh! Toma, para que vuelvas a tocar eso, tontito. ¡Para que vuelvas, titán! ¡Corre! ¡Que vene! ¡Que vene! Me mola muchísimo la IP 5K, ¿eh? Creo que es de mis armas favoritas a nivel de, no sé, de jugabilidad. Aunque luego, claro, solo la tiene el Mute, la tienen el... Bueno, el Wamai también la tiene. ¿Sabes? Pero ponme una holográfica buena, la verdad. No me pongo que es esta pochada. ¡Hala! ¡Venga! Van rotando, tú, pobrecito. ¡Ay! ¡Una plancha! ¡Está poniendo una plancha! ¿What? Yo pensaba que no iba a pasar nada, ¿eh, gente? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿What? ¿Es un poco falso? ¿What? No sé. No sé, qué raro, ¿verdad? Esa plancha ahí. ¡Qué fea! ¡Ey! Buenas tardes. Es una vergoña, gente. Es una... Se mata. ¡Pap, pap! ¡Pap, pap! ¡Wow! Y el otro... El otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, tío? Muy bien, muy bien. La verdad es que el tirito es en plan así, Randy, está bonito, está guapo. ¡Wow! ¿Una claimada por esto? ¡Wow! Ahora te digo, el bandit es un poco XD, ¿eh? O sea... ¡Ah, tonto! ¿Para que vuelva? Va a matar el otro, ¿verdad? Ah, no. Pobrecito, todo el bullying, tío. ¿Por qué estás poniendo a mí, hermano? ¡El dash! ¡Este es el dash! Ahí tienes el dash. Se va a pegarle a alguien, ¿verdad? ¡Oh! La vida, tío. Estaba menos de cinco vidas. ¡Plat! ¡Plat! Es... 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 ¡Puto! ¿Vale? Pero... El femenino de puto. No sé si me entiendo. O sea, no sé si me entiendéis. Vaya fracker, tú. Bueno, espérate que el otro... ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡El randomeo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Bueno! Separados en el hacer, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una red! ¡Una red! ¡Yo voy a la red! ¡Una es traficos! ¡Una es traficos! La que van a liar para al final no hacer nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Van a pegar a Rusia! ¡Van a morir todos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué fail! ¡What the fuck! Error de Ubi no lo creo. Este error de Ubi... A ver, esto es un poco error de conexión. Hola, buenas tardes. Pues aquí estoy, la verdad. Tomando el falquito aquí. ¡Ah! Pues ya está. Ya estaría. ¡Ey! Buenas tardes. ¡Qué ha pasado! Sí, me carga el otro. Bueno, Ubi. Estaba a muerte igualmente. A ver. Madre mía. Pues mira. Ha sido en plan, te mato, pues te mato de vuelta. O sea, me mata de vuelta. ¡Qué cojones! ¡Qué guata fracasera eso! ¡De cadera! ¡Uy! ¡What! No me lo voy a creer. ¡Qué timing! Justo se ha roto. Lo mata, lo mata. No me he enterado que ha pasado, gente. Simplemente porque le ha roto y he puesto la otra. A ver si me he enterado eso. Madre mía. ¡In! 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 ¡Ok! ¡Ander! ¡Uno! ¡Contraction! ¡Contra ahí! ¡Está solo, eh! ¡Lo peor! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Modo God! ¡Y! ¡Modo! ¡Modo Bolo! ¡Modo Serenity! ¡Ahí lo tenemos! Serenity 17 o MG. ¡Bonito, bonito, bonito! ¿La ha hecho Dropshot? ¡Qué perro! ¡Qué perrón! ¡Míralo! ¡Ay! Si se vuelve a tirar, ¿se va a tirar? ¡Ah, no ha muerto! Evidentemente se ha matado a todo el mundo tirando en el suelo, tú. Porque Shiael está en un 1v1, Shinka no tiene acceso a ese desfuzador, necesita pegarla a Shiael. ¡Menos esta! ¡Move, mueve! ¡Mira al Shini todavía contento se apaneé! Este mes se come, diría. ¡Corre! ¡Uh! ¿La ha matado? ¿La ha tirado al suelo? Creo que sí. Sí. ¡Mira que contentos! ¡Jejeje! ¡Ganamos la ronda, perro! ¡Oh, esa escena! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Bastante frescos! ¡Ey! ¡Buenas tardes! ¡Ey! ¡Qué onda! Esta musiquita que me ha apuestado la Jägger. Me acabo de la cuenta, digo, esta musiquita. Tan de señor, tan de gala. En plan de, venimos aquí hoy, señor, a cenar. Sí, sí, de cubierto. Comida caliente, gracias. Sí, sí. Agua, con hielo. Dos hielos. ¡Tres! ¡Va! Me vengo arriba. Esta posición me encanta para defender la gente. O sea, momentos de clutch. Yo creo que aquí no he hecho más clutch aquí. Vamos, porque no había más, vaya. ¡Oh! ¡Qué bonito final! Muy bonito. ¡Ya se ha acabado! ¡No, hombre, no! Mi gente, un placer. Y, por supuesto, agradecerlo con un like. Claro que sí. ¡Adiós! Y, por supuesto, agradecerlo con un like.